Música Estamos desde Veraca 2008 en una producción de nuevas ideas para enlacemusical.com y para Radio Adrenaina.com junto al grupo Contagious. A dos gorros lo estamos haciendo en esta tarde. ¿Contagious o Contagious? ¿Cómo es? Mira, se puede decir Contagious o Contagious. El nombre originalmente fue en inglés porque empezamos como un grupo en inglés, que es Contagious, significa contagioso, pero ya el señor dijo, muchachos tienen que cantar en español y nuestros últimos tres discos han sido en español, entonces ya sabemos que la gente puede decir Contagious. Bien, a ver si me acuerdo los nombres. Estamos con Virgilio, con Chey, ahí estamos, con Alex, con Benjamín y Gabriel, ahí está. Me faltaba el último, estamos con todos. Bueno, esta es la banda completa. ¿Hace cuántos años que existe Contagious? Nosotros empezamos aproximadamente por ahí el 98, 99, creo que oficialmente consideramos que en el 99, que sería este año 2008, en el verano marcaría nueve años de ministerio. Nueve años dándole fuerte con mucha pasión por Jesucristo. Me imagino que en nueve años algunas cosas han cambiado y otras han permanecido igual. ¿Qué varió y qué permanece además de lo físico? Bueno, nos gusta decir que cuando empezamos éramos galanes, así mira. Galanes. Pero ahora somos galones. No, 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 hay cosas que han cambiado entre esas cosas. Cuando empezamos en el 99, Jay, ¿cuántos hijos tenías tú? Cero. Jay tenía cero hijos. Hoy en día Jay tiene cinco hijos. Y yo también en ese tiempo tenía cabello. Y ahora estoy calvo. Jay está casado con mi hermana, tres sobrinos y dos sobrinas me ha dado. En ese tiempo Alex estaba casado, los dos hijos ya los tenía, pero el cabello lo tenía muy corto. Y ahora al opuesto de Jay. Tiene bien largo. En ese tiempo Gabriel y yo no estábamos casados. Hoy en día. Están casados pero no entre ellos. No juntos, somos primos. Benjamín medía más o menos un metro y ahora hoy en día casi dos metros. Es jugador de básquet, ¿no? Sí, le gusta mucho el básquetbol. Bueno, yo supongo que deben hacer un concurso de ver quién es el más chistoso, el más alegre del grupo. Yo creo que hay diferentes categorías y a veces depende del día. Pero creo que todos estaríamos de acuerdo que Alex, el que a veces la gente no piensa, sin palabras, a veces nos hace a todos reír por horas. Bueno, lo hemos visto hace un ratito nada más aquí en este escenario de Veraca, han hecho una mezcla interesante entre muy buena música, muy bien interpretada y una administración impactante. Los hemos estado escuchando y además la respuesta de los muchachos cuando hiciste el llamado aquí al frente fue realmente importante. ¿Cómo logra una banda esa mezcla, esa confluencia? Bueno, yo creo que el ingrediente, como lo decía Virgilio, es que esto lo hacemos para él, por él y con él. A través de la gracia que Dios nos ha dado, dependemos totalmente de él para todo lo que hacemos. Siempre decimos que teníamos panes y peces sencillos y que con un corazón como niños Dios lo ha multiplicado. Y vemos el favor de Dios por tener un corazón entregado no a esto, sino al Señor. Vemos esto como un resultado de esa búsqueda diaria, íntima, personal y como grupo también de Dios. Siempre, siempre. Lo más importante es eso. Y lo que definimos como éxito no son los números, no son las cantidades, no son los discos, es la capacidad de poder impactar las vidas. Y ver que así sea una vida que se impactó hoy, ya eso está haciendo, vemos que Dios en su misericordia ha fluido. Pero Dios de verdad que ha sido hoy de una manera bien espléndida. Dios una vez más manifestó su gracia y estamos agradecidos por eso, nos gozamos por eso. En cuanto a la participación en Veracay, la primera vez que están aquí, ¿qué experiencia están teniendo? Esto es lo más sur que hemos estado en nuestras vidas. Nos sentimos felices, de verdad que Dios nos sigue impactando porque nosotros cuando hemos pensado que hemos estado en Uruguay, aquí con los uruguayos y comiendo alfajores y comiendo todo esto. ¿Tomaron mate vos? ¡Tomando mate! Mi vida, no veas eso. ¿Se van a animar a comer un asado? Después de Jesucristo y nuestras familias, la carne asada es una de mis pasiones personales. Yo le escribí una canción a mi mamá que dice... Mami me gusta la carne asada y la papa machucada, mami me gusta el sancocho de gallina. Mami me gusta tu empanada y la Coca-Cola helada, mami me gusta como tu cocina. Muy bien, ya tiene el shingle de Coca-Cola y todo, es una cosa impresionante. Bueno, ¿cómo han vivido ustedes la estancia aquí en Veracay? De verdad que ha sido una experiencia muy buena. Comentamos con todo el mundo que vemos, con el apóstol Márquez, con los líderes, con la gente, que encontramos que es bien lindo ver como Dios ha tomado una visión, que tenía una iglesia, un pastor, un grupo de personas que quizás nunca se imaginaban que llegaría a este punto. Estos 10 años ya lleva Veracay y hemos quedado sorprendidos. Número uno, del amor y calor humano que se siente en este lugar, verdaderamente es el amor de Dios que se siente en este lugar, la presencia de Dios. Número dos, la excelencia con que hacen, todo lo que hacen, este escenario está espectacular. La excelencia y el orden que hay en todo lo que se está haciendo, las charlas, los talleres, los momentos, los recitales de música, Veracay, de verdad, excelente. Y número tres, de verdad, se ve que hay resultado, o sea, se ve que hay fruto. Y eso es lo lindo, ver cuando hay algo que se está haciendo que se ve fruto. Yo digo que son cientos de cientos más, miles de vidas impactadas a través de este evento Veracay aquí, y creo que son miles y miles más a través de televisión, cuando ven lo que está pasando y cuando se escuchan los testimonios. ¿Quién es el encargado, si hay uno o son varios, de componer las letras del grupo? Bueno, realmente la mayoría de las canciones hasta el punto las compongo yo, en algunos discos también los muchachos, Gaby ha sido también coautor, y lo bueno es que como grupo musicalmente cada uno traemos nuestro feeling, nuestra nacionalidad, nuestro folclore, y ahí se junta y se mezcla todo lo que somos nosotros. Entonces, en cuanto a los arreglos, como banda, yo traigo la canción muchas veces y digo, ok, muchachos, vamos a darle, vamos a ver qué nos sale, y Gaby sale con el ritmo que de repente quiere meterle, y le sale y pega, y después el bajo le mete, el swing de bajo que le va a quedar bien, y Alex con la guitarra eléctrica, J. Te adora, Jesús mi salvador, todos te damos la gloria, la honra, Jesús. Juntos cantamos Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gracias. 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 Gracias por ver el video.